La Corte Suprema de Justicia ha enviado una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad en torno a todo lo que está pasando con la elección de magistrados. Pero vamos a ver José Martínez, que es lo que nos cuentas. Hacemos contacto con José. Así es, hacemos contacto con nuestro compañero José Martínez. Él tiene el detalle de esta noticia que ha surgido hace algunos minutos. Adelante, José, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra y André. En el estudio central terminó la reunión de pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y uno de los temas que se dieron el día de hoy fue precisamente qué va a pasar después del 13 de octubre. Se está terminando el tiempo. El 13 de octubre los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia deberían entregar sus cargos y actualmente todavía no están sustitutos debido a que, ustedes recordarán, la Corte de Constitucionalidad frenó todo el proceso de las comisiones de postulación argumentando que habían algunos vicios que hacían que no era viable la elección de los magistrados a como se venía realizando. Consultamos hoy al licenciado Mario Cicaviza, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, sobre este documento que enviaron a la CCB. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. La verdad que ante la inminente preocupación, los magistrados y las magistradas de la Corte Suprema de Justicia han visto la necesidad de plantear una opinión consultiva correspondiente a la Corte de Constitucionalidad para que esta proceda a resolver oportunamente qué es lo que debe ocurrir con el hecho de llegarse el 13 de octubre de 2019, ya que vence el periodo constitucional para fungir como magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. En fin, licenciado, en esta opinión, la CCB, que es lo que procede, ¿podría ser una de las posibilidades que los actuales magistrados puedan continuar en sus cargos? Cabe la posibilidad que esa situación pueda darse. Ya estaremos a la espera de lo que la Corte de Constitucionalidad decida sobre el tema de la opinión consultiva en los próximos días, ¿verdad? Un poco en contexto. Bueno, y las palabras del portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Mario, sí que avisa en relación a esa solicitud de opinión consultiva que han enviado hoy a la Corte de Constitucionalidad para que sean ellos quienes definan qué va a pasar después del 13 de octubre, cuando deberían estar asumiendo los nuevos magistrados. Pero ante la ausencia de los reemplazos, pues, ellos serán los que tengan la última palabra en relación a si continúan o no los actuales magistrados por un periodo que en este caso tendrían ellos que determinar. Así que, por supuesto, lo mantenemos informado de lo que pase con este tema. Por supuesto, acá en su canal de las noticias. Compañeros, continúo con ustedes. Buenas tardes.